En Telemadrid, más que nunca estamos para ti. Con las personas mayores. Con el VIH. Con el Alzheimer. Telemadrid y Onda Madrid cada mes subrayan su compromiso social para dar visibilidad a los diferentes colectivos. Con las enfermedades raras. En febrero, Telemadrid y Onda Madrid con las personas con enfermedades raras. ¡Gracias!